Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal, aquí Júgates, vuestro canal de Júgates y Diversión. Mirad chicos, la nueva colección, Creaturex Depredadores Prehistóricos. Cada sobra contiene un mini book con un depredador y su ficha. Mirad amiguitos, encuentran los que cambian de color y los que brillan en la oscuridad. Mirad amiguitos, este top animal, parece un iracelante con pelo de león. Y aquí podemos ver una hiena. Venga amiguitos, vamos a conocer la nueva colección de Creaturex Depredadores Prehistóricos. Mirad chicos, este león como ruge. Aquí podemos ver un tigre de dientes de sable y un mamut. Vamos a abrirlo. Aquí veis el mini book, que lo vamos a ver luego al final del vídeo. Cada sobra entra con un mini book, un depredador y su ficha. Venga, vamos a abrirlo, a ver que depredador nos entra. Mirad amiguitos. ¡Ah! ¡Sí es el mamut! Aquí podemos ver a este mamut. Mirad chicos, que chulo es. El mamut es un animal de gran tamaño, de más de 3 metros de alto y con unas 5 toneladas de peso. Posee unos largos cormillos curvados que emplea tanto para defenderse de los depredadores cargando contra ellos con gran fuerza, como para cavar grandes hoyos en busca de alimento. Tiene un tupido pelaje que lo protege de las gélidas temperaturas invernales. Mirad chicos, y como dato curioso es un animal muy parecido al elefante, pero mucho más grande. Aquí podemos ver todos los que hay. Mirad amiguitos. Aquí podemos ver algunos depredadores prehistóricos. El que nos ha entrado es el mamut. Venga chicos, vamos a continuar con depredadores prehistóricos. Que nos ha entrado un gran mamut. Vamos a ver que depredador prehistórico nos entra. ¡Tachán, tachán! Este parece ser el esmilodón. Y mirad chicos, es un topatac. El primer especial que nos ha entrado. A este lo vamos a llamar dientes de sable, porque mirad estos dientes, ¡qué largos tiene! El tigre de dientes de sable, también conocido como el tigre de dientes de sable, es un felino de gran tamaño, que puede alcanzar incluso los 450 kilos. Posee dos grandes colmillos de 15 centímetros, con los que tras inmovilizar a su presa, le agarra el cuello y la mata. Sus ataques son llevados a cabo en manda. Un dato curioso, sus patas anteriores son muy fuertes para poder tirar a las presas. Aquí podemos ver que tiene bolitas de corcho. Venga amiguitos, vamos a dejarlo por aquí. Y vamos a ver su ficha. Desde dientes de sable... ¡Es milodón! ¡Uno más para la colección! ¡Venga! 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 Venga amiguitos, vamos a continuar con Creaturex, depredadores prehistóricos. Vamos a ver a este... ¡Ah! ¡Si parece un dinosaurio! ¡Un cocodrilo! Aquí podemos ver a este Caprosuchus. Aquí tenemos a este Caprosuchus. Parece que tiene mucha hambre. ¿A quién me comeré? ¡Jejejejeje! ¡Ja, ja, 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 ja! Aquí podemos ver que tiene un pelaje más blanco, que tiene que la zona inferior es más blanca. El Caprosuchus es un animal de gran tamaño, muy parecido a un cocodrilo, con una gran boca... Con una gran boca de la que salen tres pares de colmillos, con los que agarra y arranca la carne de sus desafortunadas presas. Puedo alcanzar los seis metros de largo. Un dato curioso, prefiere cacer principalmente en la tierra firme. ¡Venga, amiguitos! Vamos a abrir este otro sobrecito de predadores prehistóricos. A ver qué criatura nos entra. ¡Mirad, amiguitos! ¡Si parece la hiena! ¡El hienedón! Aquí podemos ver, está llena. ¡Qué chula es! ¡Mirad su cara! Es muy rara. Parece un lobo. Vamos a ver las bolitas que tiene, las bolitas de corcho. Vamos a dejarlo por aquí. ¡Ah, mirad! Se me había olvidado de enseñaros esta parte de aquí. Ahora sí, vamos a dejarlo aquí. Vamos a leer la descripción. ¡Palda! Aquí podemos ver el hienodón. El hienodón es un depredador de gran tamaño, dotado de fuertes mandíbulas y afilados dientes, que pueden incluso partir huesos. Además de ser un extraordinario cazador, también está especializado en comer carroñas de otros animales. Un dato curioso, un dato curioso, prefiere cazar en manada. Espero que os haya gustado el vídeo. Os espero en otro capítulo. ¡Adiós!